Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¡Hola de nuevo chicos! Bienvenidos a la tercera parte de la historia de Adoniram Hudson. Como William le había dicho a Adoniram, ser misionero en Birmania no sería nada fácil. La India los declaró como personas indeseables y los obligaban a regresar inmediatamente a los Estados Unidos. Pero Adoniram no se iba a rendir tan fácilmente. Como los birmanos no los dejaban entrar en su país, primero viajaron a la isla de Mauricio. Allí les esperaba una triste noticia. Harriet y su bebé habían fallecido. La muerte de seres tan queridos estremeció al joven matrimonio, sobre todo a Ana, que acababa de saber que estaba embarazada. ¿Qué complicaciones les esperaban? Cada uno de los que habían viajado con ellos hasta allí tomó su camino. Samuel viajó a Ceilán y Luther, otro de sus compañeros, decidió regresar a los Estados Unidos. Con lo cual Adoniram y Ana se quedaron solos en la isla de Mauricio. Por fin, Adoniram encontró un barco que los podría trasladar a su destino inicial, Rangún, Birmania. Así fue como un 22 de junio de 1813, los Hudson partieron rumbo a Birmania. En el barco rumbo a Rangún, seguía pareciendo que las cosas no iban bien. Ana se puso de parto y aunque Adoniram hizo todo lo que estuvo en su mano, el bebé no sobrevivió. Adoniram agarró la mano de Ana. ¿Todo esto merecía la pena? A medida que el barco se aproximaba a Rangún, Adoniram permanecía en la cubierta del barco, observando el país que durante tres años había deseado que se convirtiera en su hogar. Cuando anclaron, Adoniram bajó a tierra. Rangún era una ciudad sucia y supersticiosa, mucho más que la India. Su ánimo se vino abajo. Los niños andaban de aquí para allá completamente desnudos y las mujeres eran morenas y con vestidos muy coloridos. Gracias a Dios, recordaron que el hijo de William Carey vivía en Birmania y no muy lejos del lugar en el que ellos se encontraban. Él los hospedó y les permitió quedarse en su casa hasta que tuvieran la suya propia. Además, Félix necesitaba viajar a la India y había estado orando para que algún cristiano pudiera ocuparse de su trabajo y su hogar en su ausencia. Veo que Dios lo tiene todo bajo control, dijo Adoniram. Los días comenzaron a pasar en Rangún y Adoniram y Ana estudiaban doce horas al día el idioma birmano. Y para su sorpresa descubrieron que era más fácil escribirlo que hablarlo. Al poco tiempo, Adoniram fue al palacio del virrey de Birmania. A este pareció no importarle lo más mínimo lo que Adoniram quisiera decirle. Pero la valiente e inteligente Ana se hizo amiga de su mujer y poco a poco las puertas del palacio se fueron abriendo para los Hudson. Durante esta etapa, el duro esfuerzo de los Hudson parecía comenzar a dar fruto. Ana hablaba muy bien el birmano, mientras que Adoniram tenía un profundo entendimiento de la escritura birmana y estaba a punto de completar el trabajo empezando por Félix Carey. El virrey aceptaba su presencia y Ana había tenido otro bebé, al cual llamaron Roger. Lo mejor de todo es que poco a poco empezaban a tener conversaciones sobre el evangelio con los habitantes de la ciudad. ¿Se habría acabado ya los sucesos difíciles para los Hudson? Lo sabremos en el siguiente vídeo. Un saludo y gracias por escucharnos. 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 Un saludo y gracias por escucharnos.